Bueno, continuamos las transmisiones en vivo del estándar y total y chacra en Expo Agro 2013. En esta oportunidad estamos con Dardo Chiesa. Dardo, un poco la entrevista tiene que ver con cómo es este año para la cadena de carnes, más que nada a nivel local y a nivel mundial. Bueno, va a ser un año complicado a nivel local. A nivel internacional, la carne es un producto absolutamente demandado. La visión es que no alcanza la producción mundial para cubrir la demanda, con lo cual los precios van para arriba. Podrán tener oscilaciones en base a una crisis como la de Europa o algún problema en alguna región del planeta para un problema particular, pues la tendencia es en el futuro precios en alza. El nivel de incremento de la oferta que puede dar la tecnología que tenemos y la capacidad del mundo de producir carnes, vacuna, no acompaña al crecimiento de la demanda sustancialmente traccionado por el mercado del sudeste asiático. Dentro de este contexto, Argentina parece que es una isla, porque en realidad estamos exportando cada vez menos. El año pasado cerramos con apenas algo más de 170.000 taneladas, es la cifra más baja desde que se tiene el registro de exportación en la Argentina. Y con un consumo interno en aumento. En aumento porque la carne ha tenido un estancamiento en el valor en los últimos 2 o 3 años, si bien ha aumentado, no se ha debido a aumentos del precio de la carne, sino que en sí del precio del novillo, sino que ha aumentado en función del aumento de los costos. Pero la verdad es que las paritarias de sueldos, todas han estado por arriba del 20%, con lo cual la gente mejora poder adquisitivo y accede el producto carne que se hace cada vez más, vuelve a estar accesible para que lo puedan comer. Esta es una ecuación que para mí va a ser estable durante todo este año 2013, porque presupongo que en un año electoral políticamente se va a hacer algo para que el precio de la carne no fluctúe. Si bien en la materia del precio del novillo ha tenido una fluctuación, al igual que cuando nos acercamos a marzo del año pasado, el novillo perforó los 10 pesos, hoy ya hay negocios por encima de 11, esto hace que se empiecen a llenar los filots. ¿Y por qué se llenan los filots? Los filots se llenan porque la relación de reposición con el costo de la invernada se acerca y hace que el proceso de filot sea eficiente en el costo de reposición. El año pasado esto provocó una encierra adicional de lo que se venía produciendo de 2 millones de cabezas, que cuando empezaron a alargarse, en el mes de septiembre, con una oferta adicional de 500.000 cabezas por mes, el precio del novillo cayó. En ese momento quizás habría que haber trabajado en abrir exportación para que este excedente de carne que no estaba previsto generara un círculo virtuoso en función del crecimiento de la ganadería y el crecimiento y por lo menos volver a algo de normalidad, a la gran crisis que está atravesando la industria frigorífica, pero nada se hizo y esta oferta adicional de carne se volcó al mercado, lo que hizo que los precios retrotrayeran otra vez a 8,59, con lo cual el ciclo otra vez se activa. ¿Qué es lo que vemos? Algo parecido, creo que nada va a pasar y creo que aquellos filoteros, aquella gente que encare un encierre y pretenda vender en primavera, tenga en cuenta que quizás los precios de venta no van a ser estos precios. Ojalá lo fueran, pero no lo veo, en octubre vamos a estar muy cerca del proceso eleccionario y no veo que algo de esto pueda pasar. Con lo cual veo en el 2013 un año no de estancamiento, sino de retroceso, porque va a ser el segundo año consecutivo que se va a dar este fenómeno. Este año nosotros detectamos 13 millones de terneros, más o menos, es la previsión, y se va a faenar algo de 12.800.000 cabezas. O sea, vamos a tener más terneros y vamos a tener más cabezas para faena. Esto son en función del clima de negocios que se vivía en 2011, porque es lo que nació en la primavera del 2011, pero ya lo que el productor decidió hacer en el 2012 ya fue desactivar un poco la maquinaria ganadera y pienso que vamos a retrotrarnos en las cifras para el 2014. Ahí es donde hay que trabajar, hay que trabajar fuertemente en que esta nueva oferta que van a ofertar los filotes este año, se canaliza a través de un aumento de la exportación como para que se genere un proceso virtuoso y no de destrucción de valor. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con las exportaciones, hoy en día se comenta como que las exportaciones están abiertas, pero el problema tiene que ver más con un tema de tipo de cambio. ¿Usted está de acuerdo con eso? Bueno, esto es como ver el vaso medio lleno, medio vacío. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, un exportador cobra un dólar de 4,60, 4,70. Una media res explanta para el mercado interno, una media res explanta para que la gente entienda es la media res colgada en el camión a la salida del frigorífico, la media res entera, vale entre 24 y 25 pesos. Esos son 5.000 dólares la tonelada. 5.000 dólares la tonelada es más de lo que pagan muchos mercados de ese dólar de 4,60 que es el que recibe el exportador. Chile no lo paga allá, no lo paga Marruecos, no lo paga Venezuela, no lo pagan un montón de mercados, pero además cuando una empresa decide llevar adelante un proceso exportador para obtener el ROE, que se lo dan si cumple todos los requisitos que ahora voy a nombrar, se lo dan, tiene que cumplir. El encaje productivo exportador que es volcada al mercado interno 3 de cada kilo que se exporta, cumplir con la barata de la carne y cumplir con los 12 cortes populares. ¿Esto qué significa? Yo tengo una media res colgada y tengo que vender a precios irrisorios una porción muy importante de la res para poder exportar. Eso me desbalancea tanto la ecuación que aunque tenga un negocio de 7, 8 mil dólares, la tonelada no me cierra. Es decir, si cumplo me dan el ROE, sí, si cumplo me dan el ROE, pero cumplir me pone en una situación tan desventajosa que no me permite acceder a mercados que no me estén dando un valor por encima de 8 mil dólares. Y ahí te queda Israel, te queda Unión Europea y te quedan los negocios que puedas hacer dirigidos a Sudeste Asiático que son muy buenos, pero digo dirigidos porque son pocos todavía. Y la menudencia, que la menudencia acá no se consume, así que la tenés que vender a China o a Rusia, no importa qué valor porque acá no te la compran. Entonces esto es medio... A ver, si cumplís todo que te desbalancea la ecuación, podés exportar, pero te quedan muy chiquitos los mercados. En una palabra, toda esta ecuación que yo le llamo, que es un cóctel medio explosivo, hace que el mercado interno argentino compita fuertemente con la exportación. Hace que la mesa de los argentinos esté en valores similares al promedio de la carne que se consume en el mundo, que es justamente lo que se quería evitar cuando se empezaron este tipo de medidas. Clarísimo. Y en cuanto a lo que tiene que ver con la recuperación del ROE, venimos de años de muchas retenciones y en los últimos informes ya se ve una reversión de esto. ¿Cree que vamos a poder seguir recomponiendo el rodeo o se va a estabilizar en un valor menor al que teníamos? A ver, cuando nosotros decimos si recomponer el rodeo, lo primero que decimos es para qué. Si nosotros decimos perdimos 12 millones de cabezas, las vamos a volver a tener y si seguimos así, va a pasar mucho tiempo. Argentina crecía en el 2005 cuando el negocio ganadero estaba eufórico, exportábamos 770.000 toneladas con precios muy inferiores a lo que estamos teniendo ahora. Es decir, Hilton estaba 8.000, 9.000 toneladas cuando ahora está 16.000. Pero bueno, la previsión del negocio te permitía estar presente en varios mercados y esa famosa integración se daba muy bien. En ese momento crecíamos a razón de 1.200.000 cabezas por año. Nosotros este año, si tenemos un destete de 13 millones y faenamos 12.800.000, vamos a crecer 200.000. Estadísticamente no es significativo. Cualquier error de apreciación de cualquiera de los parámetros que se tomaron para calcular uno u otro, te va a decir que por lo menos vas a quedar empatado o ahí no más. Pero aunque creciéramos a ese ritmo, también tenemos que entender, y la pregunta del para qué, es que dentro de unos años o todos los años somos más argentinos. O sea, si nosotros tardáramos 10 años en recomponer 12 millones de cabezas, nosotros dentro de 10 años vamos a hacer 50 millones de habitantes. Y si vamos a querer seguir comiendo 54 kilos como comemos ahora, no va a alcanzar. Entonces, hay cosas que hay que, a ver, hay como emblemas o como frases emblemáticas que dicen, bueno, vamos a recuperar o esto se va a hacer en tal lado, pero ¿para qué? Es decir, para seguir comiendo 54 kilos vamos por más de camino. Mirá, nosotros comíamos, cuando fue la crisis del 2009 que explotaron los precios, bajamos a 48 kilos. Con 48 kilos exportábamos 300 y pico mil toneladas. Subimos a 54 kilos, exportamos 170 mil. ¿Qué quiere decir? Que producimos lo mismo y nos comemos más. Si seguimos en este ritmo, el año que viene no vamos a estar ni para comer los 54 kilos. Y esto va a pasar. Es cuestión de ver los datos y de ver cómo se comporta el mercado. Hay una componente adicional. No me preguntes por qué, pero cuando se activan los feedlots, como se activaron el año pasado, aumenta la faena de hembras y baja el peso de faena. Con lo cual, la eficiencia del stock y la capacidad de retener vientos que nos ayudaría a aumentar el stock, decaen. Ya los datos del año pasado son alarmantes porque en 2009 teníamos 34% de participación de las hembras en la faena y el año pasado, los últimos meses, pasamos al 42%. Lo que es preocupante. Así que bueno, 2013 estable y el resto no sé. Muchísimas gracias, Dardo. Gracias.